no me puedo ir en la cajola verdad sí 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 ahora sí amigos del garage de pepino yo soy cabello y venimos aquí a grabar al sufari que está como hacia atasco y en esta ocasión si va a estar mi hermano el cual es un experto ya que estuvo en áfrica y es acá nuestro conductor designado y nos va a estar platicando un poco de todos estos animales que la verdad es que va a estar muy padre y vamos a platicar ver más del coche a ver de los animales y pues bueno apoyemos este tipo de lugares que los protegen entonces síganos para ver más de este vídeo es el garage de pepino hay que recordar que estos lugares no sólo son de entretenimiento sino que ayudan mucho a la conservación de ciertas especies logran que los animales se reproduzcan y demás y bueno al final de cuentas hay que ayudar a este tipo de lugares los cuales son buenos para el entretenimiento y para los animales entonces vengan la verdad es que es muy buena opción y pues no sólo eso sino que también pues vamos a hablar de la camioneta a la camioneta no 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 porque tienen parámetros en nosotros en esta temporada en su alimento les traen parámetros y su carne es muy dura y ya por los otros meses ya están libres de ese alimento, entonces ya no tienen ese parásito. Los dientes flojos, entonces tienen cierto movimiento en el cual se limpian y sirve como un peine, entonces logran quitar los parásitos, y por eso normalmente siempre los ven libres de parásitos, de tics, de carrapatas. Aprendiendo un poco aquí con el garage de pepino y pepino. Entonces la idea es que compras botes de comida, te cuestan $25 pesos nada más, y alimentas a los animales. Hay diferentes puntos en los cuales puedes alimentarlos. Y es más, ahorita vamos a pasar por una jirafa y pues vamos a ver qué tal. Wow, le acalicé la boca. Cuando una jirafa baja el cuello, o sea, su movimiento natural es arriba. Le cuesta trabajo bajar el cuello, o sea, tiene que calar músculos para bajar el cuello. No, nada más dejarlo caer. No, pues por eso es que traemos a nuestro tour, tour especial. Y ahora sí, aprovechábamos para sacar la Raptor, entonces nada más para que platicar un poco de ella, y obviamente seguimos siendo canal de coches, espero aprovechar la avenida aquí al Sufari, y para darle una vuelta a esta. Es una Ford Raptor 2017, que ya trae el motor, el EcoBoost, seis cilindros, biturbo, y nosotros lo que le hemos hecho es que le cambiamos los rines y las llantas, entonces les pusimos unas llantas gigantes, estas son llantas 37, con rim 20. Son unos rotiform, la verdad es que en este color luce muy bien. Ahorita pues obviamente está toda sucia. Le pusimos sus diferentes luces, Rigid, estas, tiene unas barras aquí de, igual de LED, las cuales activamos desde adentro, ya que trae todo un sistema de switches para activarlos. Entonces véanla como está gigante, es un coche, o sea yo mido casi un 80, y vean nada más cuánto me saca de altura. Entonces vamos a seguirle dando, dando una vuelta a este coche y a estos animales. Aparte tamaño, genitales también, cuando el macho trae el peño de afuera, el arrastre, el piso, estos son los pocos animales que tienen, se le llama pene puigénica, y lo pueden mover a montar, y lo están para rascarse, y lo escuchan así callados, pero ellos se pueden comunicar entre ellos por debajo de la tierra. Tienen ruidos infrasónicos, que nosotros no escuchamos, y tienen órganos especiales en las patas, donde reciben esas vibraciones, y así se comunican. el ruido del T-Rex, de Jurassic Park, lo sacaron del elefante, ese muñido que hace futural, es del elefante. y solo se escucha si estás al lado del, al lado del pegado. Solo se escucha si estás al lado del pegado. Hola, bien, no vamos a interrumpir. No interrumpe nada. Las orejas no son para escuchar, las orejas son para enfriarse, es como un radiador lleno de venas, de ventilaciones de venas, y las sacuden para enfriarse. por eso luego ves que se echan polvo, se echan agua. Lo que les decíamos, de que conservan y preservan la especie, vean como viene el hipopótamo, con su hijo allá atrás, o hija, quien sabe que sea. De hecho son de los animales más agresivos. Todas dentro. Ahora sí vamos de regreso, porque en esta parte no nos permiten ir caminando. y pues yo voy a aprovechar, del quemacocos panorámico, para salir. ¡Ah! Me estoy quemando. Estoy estardeando, yo por eso ya... E igual, por si no sabían, el motor de la Raptor es el motor que se usa en el Ford GT, nada más el del Ford GT está modificado, pero es el mismo 6 cilindros biturbo. modificado obviamente para ese coche. Este trae 450 caballos, el otro trae 660 me parece. Vean nada más la enormicidad del espacio, que no sé si sería así, pero bueno, todo esto ayudamos bastante a la conservación, con apoyar este tipo de lugares. y ahora traigo una avispa por aquí, no la veo, aquí. ¡Ah! ¡Ey! ¿Cuándo tiene el sistema de ventilación? En el aire, aquí se ve por ahí. Ahí sigue aclarada. Y bueno, aprovechando que estamos aquí, esperando toda la cola, ¿qué nos puedes platicar de la Raptor? Nada. No, bueno, pues es que, lo que sí les puedo decir, es que es bastante amplia, o sea, chequen, yo ahorita vengo con mochilas, mochilas, equipo aquí al lado, todo y todavía el espacio que tengo, de hecho, se decía que la Raptor, vean el espacio de aquí atrás, que la Raptor era más amplia que un Rolls Royce, entonces la verdad es que es un auto bastante amplio, ya traí todo su sistema de infoentretenimiento, bastante bueno. ¿De qué? ¿Enfoentretenimiento? ¿Enfoentretenimiento? ¡Enfoentretenimiento! Tenemos que mantenerlas relativamente nuevas, las camionetas o los coches, entonces, no le movemos nada de aquí, pero la verdad es que está bastante buena para este tipo de... ¿Se vio la avispa? ¿De equipo? ¡Ah! ¿Una avispa? Ya, ya se fue la avispa. Sus espejotes, que funcionan muy bien, con los sensores de que traes coches aquí a los costados, y bueno, para este tipo de vistas y terrenos, de actividades, fuera de que es un poco gigante, la camioneta funciona bastante bien. ¿Por qué no enseñaste cómo escuchar? Cámara de reversa, ¡Ah! Esta es la cámara frontal, cámara de reversa, y trae su... Cámara de 360 grados, en las cuales puedes ver todo lo que traes alrededor, piedras, en este caso animales, y si se fijan, aquí arriba trae este... ¿Cómo se le llama? Panel de luces, de instrumentos auxiliares, donde se puede conectar, cualquier tipo de accesorio, ya sean compresores de aire, luces externas, nosotros tenemos, dos barras en la parrilla, y seis nieblas, conectadas a estos switches, para... mejor iluminación en la noche. ¿El winch también se activaría de acá o no? No, el winch tiene otro switch, para propio, con un control. Ok. Es la... madre donde... Para jalar. O atrás de los vehículos que tiene cuerda de metal. Para jalar. Y a ver, cuéntame un poco del sistema de tracción. Que no vamos a hacer un video ahorita, de todo lo que hacemos en 4x4 y demás, por evidentes razones, que hay animales por todos lados. Eso vendrá después, pero, trae todo el sistema de 4x4. Hoy en día, antes se utilizaban los jeeps, por ejemplo, se utilizaban un transfer case, con una caja reductora, que era una palanca extra, donde podrías cambiar los... los pasos y... y el engranaje de la transmisión, para tener mayor torque. Ahora ya son sistemas más electrónicos, donde tienes varios beneficios. Por ejemplo, en la camioneta puede estar en modo de... de 2x4, que es tracción trasera nada más. En modo de 4x4, automático, donde divide el torque de adelante y hacia atrás. En 4x4, igual que tracción en las 4 ruedas, pero a alta velocidad. Y 4x4, que se usa en... en ya terrenos más inestables, donde tienes... sería donde entraría la reductora, que es donde tienes mayor torque, a menores revoluciones. De la misma manera, se puede bloquear el eje... el diferencial trasero. Esto permite que las dos ruedas giren al mismo tiempo, y en terrenos inestables, donde una rueda puede estar en el aire, obliga a la rueda que está en el piso, que tiene tracción, obliga a girar también. Y te permite avanzar. Aparte de eso, tenemos de este lado, diferentes modos de manejo. No, nada se ve. Sí. Diferentes modos de manejo, como es el Rock Roll, que es en el que venimos ahorita. Está el modo de baja, donde te cambia toda la configuración de aceleración, de ABS, de frenado, de sistema de 4x4. Está el de tierra y arena. Tiene un modo igual de weather, que es el que incluye en lluvia o en nieve, que igual limita el torque que se transmita a las llantas, para que no pierdas tracción. El modo sport, que te mantiene revoluciones más altas, para poder también tener mejor aceleración. Y el modo normal. Todo esto te modifica el feel del pedal, la cuestión de la aceleración y la dirección igual, ya sea que te la ponen en modo confort, en modo normal o en modo sport. ¿Ven cómo se sabe? Y el tamaño del enclosures. Fíjense cómo la Raptor trae todos estos diseños en decals. Sinceramente a mí el del cofre no me gusta mucho. El de los costados está más bonito, a ver si se van a saber ahí. Pero el del modelo anterior, que eran como manchas de lodo, ese me parecía bastante atractivo, a diferencia de este. Ahora si nos vinieron a pedir que cerramos la ventanilla por la cervecera, pues le dicen así para pasar la cerveza. Y obviamente como ya saben, la Raptor es una camioneta para 4x4, boom, así de más. Trae una suspensión. Aquí se le alcanza a ver amortiguadores Fox Racing, los cuales son, pues bueno, reconocidos a nivel mundial por toda la parte de suspensión. Son de 2 pulgadas y media y es una suspensión deportiva de la cual entra como el líquido. En caso de off-road muy duro, entra el líquido para que se enfríe aquí mismo. Vean de este lado igual el tamaño de los amortiguadores. Y la verdad, por acá a ver si lo alcanzamos a ver en detalle. Pero bueno, esto es algo que casi casi, es más, mi cabeza entra entre el hueco de la llanta. Entonces, vean. Esto luego le vamos a hacer el video de cómo lo traemos en 4x4. Aquí obviamente un poquito más tranquilo. Pero para que vean un poco la camioneta y por qué es bueno venir a este tipo de lugares, trae doble salida de escape, sus decals, trae sensores de reversa para el 360. Y la verdad es que es una camioneta que no a todo el mundo le gusta. Es más, muchas veces cuando venimos en la calle la gente se ofende del tamaño de la camioneta. Es algo, o sea, podemos ver la camioneta al lado de una CR-V, no le llega, pero apenas y a los espejos. Justo estos animales que se llaman los Wildebeest son los que mataron a Mofaso. Estos. Y si se fijan, estos animales, no estoy seguro que son, tienen las pupilas cuadradas. Esto es muy como de las cabras igual. Estos. Si nos taclea, ¿nos voltea? No. Pero si nos causa severo daño. Sí. Tío, porque he visto como voltean Zuru's y cochecitos. Sí, cochecitos. No, no estoy muy pesado. Cable. Pues ahora sí que ya nos llovió y bueno, ya se hizo de noche. Espero que les haya gustado este video y bueno, este es el Garage del Petino. Gracias por vernos y ya saben, aquí estamos para enseñarles más videos. Hasta luego.